Nuevos ajustes vivirá el sector salmonero en la región de los lagos o luego de que tras un acuerdo Marin Harvest decidió fusionarse por incorporación a Agua Chile, incluyendo los activos recientemente adquiridos de Acuinova. En un documento enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros, se indica que la empresa chilena asumirá un 57,2% de las acciones, mientras que la noruega un 42,8% hasta el 15 de junio del 2016, instancia donde esta última podrá aumentar su participación a través de un OPA. Ambas compañías apuestan a maximizar el conocimiento y ventajas competitivas que poseen con el objeto de desarrollar operaciones de cultivo de salmónidos sustentables y aprovechar áreas complementarias de técnicas, habilidades y experiencia. En 2014, Agua Chile y Marin Harvest tuvieron una producción total de 180.000 toneladas de salmón. Tras la fusión, se espera aumentar la productividad en un 61%. Respecto del capital humano, se informó que ambas compañías tienen en total 7.600 trabajadores a diciembre del año pasado. La gerencia de Agua Chile indicó que la combinación de negocios que implica esta operación es considerada un aporte importante para la sustentabilidad de la industria chilena del salmón por medio de mejoras de controles en el manejo de riesgos y la optimización de la logística, lo cual a su vez, agréganse, traducirá en mejoras sanitarias y una producción más eficiente. De cumplirse con el acuerdo, la fusión se concretará durante el tercer trimestre de este año.